FALLOUT 76 Que les ha dado la bienvenida Esto lo dijo Jonathan Roch Que es el director creativo De FALLOUT 76 Así que Ken ¿Qué te parece? Le ha ido bien Después de todo A pesar de ser un juego Medio HATEADO Pienso yo Que tiene un poco de hate De la comunidad clásica De FALLOUT Que la gente quiere Solo el FALLOUT normal La gente pues Si ha aceptado El FALLOUT 76 Bueno Tuvo sus bugs y todo Y Que juego Bethesda No lo tiene Pero ¿Qué opinas? O sea bueno Si vi El tema Es bastante curioso Que Está teniendo números altísimos 76 A pesar de que Todo el mundo O sea si le preguntas a alguien Quiero jugar algo de FALLOUT ¿Qué juego? No sé cuánta gente te va a decir Anda al 76 Entonces Es bastante curioso Me llamó Me llamó la atención Esos números Son bastante inflados O sea no digo que están Maquillando los números Si no digo que son bastante grandes No sé si los van a mantener Eso sí Y es que yo no he jugado FALLOUT En 76 Desde que salió la verdad Recuerdo cuando salió Fue un masivo desastre Y yo le dije a A veces Dije no voy a hacer la reseña Porque me habían mandado el código Dije no voy a hacer la reseña Porque bueno No quería hablar mal De un estudio Que me caía bien Dije no no voy a hacer la reseña Pero Eso pasó hace eones Y hoy en día El juego está Muy cambiadísimo Entonces Yo creo que sí Debería darle una chance Pero necesito Alguien que Que se sacrifique conmigo Entonces Para jugar Disfrutar Ver si hay algo entretenido Lo que sí estuve jugando Más bien fue FALLOUT 4 Que bueno Ya me imagino Después vamos a hablar De FALLOUT 4 Sí Efectivamente A mí también me dieron código Pero me dieron cuando ya estaba La Estaba mejoradito Segunda expansión Donde ya había NPCs Ah ya ok Y ahí ya Sí Es un juego de FALLOUT Efectivamente Pero ahí seguía normalito Desde el CAPEX Puedo confirmar Puedo confirmar Que es un juego Puedo confirmar Que juegas como un superviviente Efectivamente Es un juego Y la verdad es que sí No está mal Funciona bien O sea No sé Que se puede esperar Después de todo Pero Un amigo nos dijo Para probarlo Y volvimos un ratito Y luego Desapareció Así que ya no lo jugamos más Este año Me parece Que fue O el año pasado Pero bueno El asunto es que Volví a entrar Y está Bien Me dejó donde me había quedado Justamente Todos los niveles Y todo se había quedado Tal cual Así que bueno Ya pues cuando Cuando tengas disponibilidad Ahí le metemos Al Fallout Bueno Yo sí probé Un poquitito Del 76 Pero Me quedé en el Tutorial Básicamente Ok Ok Dije No Bueno Quiero rejugarlos Que eran mejores Entonces me puse a jugar El New Vegas Y después Con la controversia Del 4 Dije Vamos a probar el 4 Si está tan mal No no Yo estaba yo Metiéndole mods al 4 Y luego me topé Con la sorpresa Dije que está mal Pero bueno Dale Por acá No solo el programa De Fallout Hizo que los juegos Sean populares Sino que también Ha habido un aumento Masivo de audiencia En los artistas clásicos Que aparecen en el programa Pues La adaptación Tiene bastantes canciones Claro Esa clásica Que todo el mundo sabe ¿No? De ¿Cómo es? Se me olvida Pero es un meme En TikTok también Cuando sale con algo viejito Pone la canción O cuando ven un Atardecer También pone la canción I don't want to set The world on fire ¿No? Ah esa Pero esa Ah ya ya Si 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 I don't want to set The world on fire Si claro Esa sale en el trailer Desde Creo que es desde el trailer De Fallout 3 Que sale esa canción Y luego ya Se hizo parte ya De los demás juegos Pero No solo Las canciones Que salieron en el juego Y en la serie Han tenido un aumento Sino canciones Que casi Que pues realmente Nunca habían salido En Fallout Antes Con la serie Aumentaron 11.219% De escuchas Bestia Como la canción Henry de Jettones Y también Hay otra que aumentó 204% De audiencia Y otro que Aumentó 156.25% De audiencia Que es La Some Enchanted Evening De Castells Así que Vaya Ha sido una Toda una experiencia De este show Muy bueno Muy bueno Y todo Y pues Impulsando Todo lo que tiene Alrededor Llevando Jugadores Y escuchas A Pues Popularizar Las canciones Excepto Si no fuera Por un pequeñísimo Problema Pues Bethesda Ha lanzado La más esperada Actualización De Próxima generación De Fallout 4 Que estaba programada Para salir el año pasado Salió Al fin Este año Parece que sale El 25 de abril Y resulta Que los jugadores Que previamente Canjearon la versión De Fallout 4 Para Playstation 4 Cuando comprabas Un Playstation 5 Te daban acceso A Fallout 4 A través de un programa De Playstation Plus Algo así Si como lo obtuviste Gratis No lo puedes No tienes acceso Al parche Entonces te toca pagar 19.99 Para tener acceso Al parche O sea Básicamente Comprarlo El juego Y Por otro lado La versión De series X y S Para Fallout 4 Está bloqueada Al momento Que quieres activar El modo calidad Resulta que Te limitaba Pues al modo calidad No podías cambiarlo Te limitaba A estar en el modo rendimiento No puedes pasar Al modo calidad Para que esté a menos FPS Y funcione Mejor gráficamente Y eso pasa En las dos consolas Brother O sea Te entiendo Que en las series S No puedas Quizás Pero en teoría Tampoco no se debería Quizás debería haber Un aumento pequeño Con la calidad Pero no se podía activar Tenías que quedarte Pues en rendimiento Para siempre Ambos Incluso el propio Thomas Morgan De Digital Foundry Que se especializa En hacer el análisis De rendimiento de juegos Confirmó De que las Consolas de Xbox No lo estaban activando El modo calidad Y En los jugadores de PC Tuvieron que recurrir A Steam Para señalar Innumerables problemas Con la actualización Muchos de los errores Que existían Y que se prometió Corregir Todavía están en el juego Después del parche Dice Finalmente actualicé El juego Y no solucioné Ni un solo problema Pero Dice Pero Todo esto Con que los mods Que usé Originalmente Para solucionar Esos problemas Ya no me funcionan En esta nueva versión Del juego Y Dicen que alguien Reaccionó así Maldita sea La lista de correcciones De errores Es corta Dice Un comentario En Reddit Que tiene 921 votos A favor Dice Tenía expectativas Muy bajas Pero esto es mucho Menor de lo que esperaba No solucionaron Casi ninguno De los errores Que más me molestaban Como un fallo En el BATS Y que había Un crasheo Cuando activabas algo Un error ahí Del BATS No sé qué También Hay errores Cuando lo quieres correr En la Steam Deck Dice que Alguien En Reddit Publicó Que Fallout 4 Ya no se puede ejecutar En esta computadora portátil Y algunos más Dijeron lo mismo Otros Si lo pueden iniciar Pero dicen Que han tenido Innumerables problemas Al hacerlo Como no tener Configuración de gráficos No tener el launcher No tener la Dice que tienes La configuración baja De forma predeterminada Y que se le bajaron Los frames También A todo esto Ken ¿Qué pasó? Ay Dios mío Incluso aquí Hay un post de Reddit Que dice Tienes que amar Esa pulida Que le dio a Bethesda Los bugs Y hay una parte Donde no carga Una textura Y no se sabe Algo tenía que ver ahí Y no cargó Así que Hay algo que Bethesda Puede hacer bien En algún momento Porque por ahí Estaba viendo Que supuestamente Teorías De que Es que no le dieron Suficiente apoyo Al equipo Que estaba parchando El juego Pero por otro lado Digo yo Brother Es un juego De nueve años Y no lo pueden Parchar Y los bugs Están documentados Y mods Parchan los bugs Y aún así No lo pueden Poner bien No sé No sé Qué puede pasar ¿Qué está pasando aquí? Bueno La cantidad de errores Que yo escuché Eran masivos Inclusive Si tenías El juego Modeado Pero con los mods De Bethesda Se te dañaba Se te corrompía La partida Ya la perdías Escuché Que había Claramente El bug Que tú dices En consolas De que No te permitía Jugar en modo Rendimiento Por un lado Debimos haberlo Esperado La verdad Me asombra Que por alguna razón No esperábamos Que Bethesda saque Una actualización Que Ya te digo Arregle una cosa Y arruine dos más Entonces Inclusive Me estaba acordando yo De hecho El rato Que estaba viendo Los Mods Para el Fallout 4 En Steam Me acuerdo Que hace unos años Bethesda Sacó un parche De texturas HD Para Fallout 4 Que era Igualmente Un parche Que rompía Un montón de cosas En el juego Y Nadie Absolutamente Nadie Que juegue ese título En PC Debe Bajarse ese mod Lo que tienes que hacer Es ir a Nexus Mods Bajarte un 8 Por los fans Que ese Si te va a correr Muy bien No vas a hacer Problemas No se te va a buggear No se te va a romper No se te va a crashear Inclusive En Nexus Mods También hay Un parche Inoficial Que arregla Muchas cosas Del juego Entonces Bueno Ya sabemos Que Bethesda Saca juegos Chéveres Pero es la comunidad Del que los mejora La que Termina acabándolos Y mejorándolos Entonces Bueno Claro El parche HD De Bethesda Pesaba como 80 gigas Algo así Era una estupidez Y rompía todo En cambio Si te vas Y te bajas De hecho Por los fans Creo que pesa 5 gigas Algo así No me acuerdo Cuanto pesaba Era muy Era considerablemente Más corto Y mucho más eficiente Entonces bueno Si Bethesda Hizo un montón De cagadas Por desgracia Lo recomendado Aquí sería Si estás jugando En consolas En primer lugar No uses los mods De Bethesda Porque esos mods Valen burger Y no juegues Esta versión Next Gen Juega la versión De vieja generación Pues Esa juega En Play 5 Por cierto Si te deja La chance De elegir Cual versión quieres Claro Puedes elegir La de PC 4 Claro Y juegas La de PC 4 No juegues la nueva Y en el caso De Xbox No sé Pues creo que En Xbox No sé si dejan Esa chance De elegir Cual te quieres bajar No estoy seguro La verdad Claro Yo no estoy seguro Estaba queriendo acordarme Digo No sé si en Xbox Permiten eso Y en el caso De PC Si Pues bueno Lo que deberías hacer Es Comprar el juego Bueno en Steam O donde quiera Que lo tengas Bueno No no La versión oficial Puedes tener No pasa nada Pero Le modeas Con los mods De Nexus Y no Nada de los De Bethesda No te bajas los mods De Bethesda No te bajas nada De Bethesda Porque todo eso Te va a arruinar el juego Porque yo estuve probando El título Tres horas Estuve probando El otro día Y claro Con serio Estas noticias Yo dije Que raro A mi nunca se me ha crashado No tengo ningunos Books Ni nada Y luego pues Caí en cuenta Que yo lo había modeado Con los mods De Nexus Mods No me bajé nada De los de Bethesda Que obviamente Son muy muy inferiores En todo sentido Entonces Bueno Eso nomás muchachada Que se le va a hacer Tío Todd Howard No Bueno La clásica No Quiere dejar su huella Hasta el último De cómo hacer los juegos No quiere No quiere perder La La costumbre Me da pena Porque yo Estaba esperando Este parche Para decir Ya le voy a dar Una vueltita A ver qué tal Porque Así como yo Me imagino Debe haber habido Algunos Claro Que también dijeron Bueno Si ya el parche Sale 25 Pues voy a jugar El 25 O el 26 Y ya Pero resulta que Pues Malió sal ¿No? Qué terrible Por otro lado Pues Aquí Pienso que Tío Phil Tiene que poner El orden En la casa Y decir Oye brother Reverse en el parche Digan ¿Sabes qué? Vamos a Escuchamos todo su feedback Y vamos a hacer La nueva versión Para fin de año Yo qué sé Y por lo menos así Por No No salen del ¿Cómo se llama? Del incendio Que crearon Porque Más bugs O sea Si el juego Estaba relativamente Estable Entre comidas ¿Cómo le vas a meter Más bugs? O sea No Eso para mí Es inalgunsible Realmente Sí Sí te voy a decir Mira Sombra Porque Es un poco Similar a lo que pasó Con The Last of Us En PC Que porque Te salió rotísimo El juego Y tú Y claro Por un lado Tú decías Chuta Que tenías que tener Esto listo Para que salga Con la serie Y sacaste después Pero aún así Salió roto Y Y bueno No sé La verdad No sé si Valió la pena Sacar el juego Roto Solo para que salga Cerca de la serie Acá está similar La verdad Porque es una pésima O sea Para mí por ejemplo Que The Last of Us Es un gran juego Que la primera experiencia De alguien con The Last of Us Sea La versión rotísima De PC Que mala suerte Porque el juego Es muy bueno El primer juego Claro Entonces bueno Qué pena La verdad No debieron haber lanzado Esta versión Next Gen Si estaba así La verdad Me causó un poco De gracia Un tweet que decía Qué bueno que Los nuevos fans De Fallout Vayan y reciban El tratamiento Que se merecen De Bethesda Inmediatamente Cuando van a los juegos Está bien Saben exactamente Lo que significa Ser fan de estos juegos Ahora sí Eres un fan De Bethesda Realmente Así que bueno Qué pena Así pasa